El camino más corto hacia el fuego El camino más seguro de ataque La manera más rápida de enfriar Baja la temperatura de 850 a 150 grados en segundos Un uso más racional del agua 90% menos de agua con un 80% más de efectividad Adaptable a cualquier vehículo Conoce el sistema que perfora paredes, suelos y techos Pregunta por nuestra lanza Pyrobit ¡Gracias! ¡Gracias!